El centro siempre que atenderá a chicos de 0 a 12 años con más de 60 niños que arrancan a trabajar en el programa. Para nosotros realmente es un gusto poder presentar este proyecto a la sociedad y bueno, contarles un poco de qué se trata. Esto es un convenio que realiza el INAHU con el Club Social y Deportivo Asensio, denominado Centro Siempre. Tiene la particularidad de que es el primer centro de esta característica en el departamento. Y bueno, para eso le voy a dar la palabra al presidente del Club Social y Deportivo Asensio, al segundo jefe, Mayor Mendoza, y a nuestra directora del Centro Siempre, que es la licenciada Psicología, Andrea Celios. Correcto. Bueno, Mendoza, justamente, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo está funcionando ya? ¿Y cuáles son un poco los proyectos? Bueno, qué tal, buenos días. Bueno, el proyecto inició hace dos semanas, pero en realidad hace muchos años que se viene trabajando en él. Como lo decía el comandante, tiene la particularidad de que es el primero en el departamento y cabe aclarar que no es lo mismo que un CAIF. Lo que respecta al centro siempre es sindicato o empresa, en este caso una empresa, que sería el Club Social y Deportivo Asensio. Lo que abarca es una franja hectárea de 0 a 12 años, que es mucho mayor a la de un CAIF. Y la carga horario también. Comienzan a las 7 y media de la mañana y terminan 17.30 de la tarde. Esto no significa que estén estructurados en un mismo horario todos los niños y el horario, todos los padres, ¿no? O sea, cada padre, acorde a la necesidad que tenga del horario, lo puede traer al niño, ya sea una hora, dos horas o algunos días en la semana. Lo que trata es de suplir esa falencia que tenía la masa social nuestra, con la carga horaria, en la cual no tenían un lugar acorde en el cual pudieran dejar a sus hijos mientras estuvieran trabajando, ¿no? Y bueno, de esta forma, con este plan, que es el primero, repito, a nivel departamental, es experimental para nosotros, y hace dos semanas está comenzando, hemos podido concretarlo después de tantos años de trabajo, ¿no? Bueno, psicóloga, bueno, ¿y cómo funciona? A ver, ¿qué hacen los chicos aquí? ¿Cuál es un poco la tarea que cumplen los educadores, el personal que está con ellos? Tenemos un equipo realmente fantástico, un equipo humano que está en proceso de consolidación, porque los niños comenzaron a concurrir el 10 de abril, así que es bien reciente, luego de Semana Santa. Si bien nuestra primera jornada de capacitación fue el 28 de marzo, así que es un equipo en consolidación. Están muy comprometidos y todos realmente, hacen las actividades con mucho amor, tanto las planificadas como las que surgen en forma espontánea.